Y nos vamos para la provincia de García Rovira porque allí se reactiva el microfútbol en la población rural. Con un recorrido por las principales calles de Málaga, 12 equipos del sector rural dieron inicio al torneo intervederal El Reencuentro, actividad que busca integrar deportivamente al sector campesino de este municipio. Para a través del deporte y la cultura promover la vida, construir sociedad y entregarle un mensaje de esperanza a los muchachos y decirles que no solamente la droga, que no solamente el internet, que no solamente la televisión es una opción. Dios quiera que salga todo lo normal, lo más positivo que sea, que se pueda, integrarnos entre todos nuestros compañeros campesinos que representamos, en el caso mío, represento a mi veredita que es Barzal. El torneo se jugará en un principio en el Coliseo del Camellón y posteriormente se trasladará al sector rural. La fase eliminatoria se va a realizar aquí en el Polideportivo del Camellón, lo que son cuartos, semifinales y finales, lo vamos a llevar al sector rural. Los partidos se jugarán los días domingos en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y está proyectado para finalizarlo el próximo 19 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!